Música Pues es algo muy padre, es algo que me motiva pues para las siguientes pruebas es seguir dando más medallas Sí, claro, nunca hay competencia perfecta, siempre hay algo que corregir pues eso es lo que ayuda a buscar lo mejor Pues todos me felicitaron, que muy bien y que siempre van a estar conmigo apoyándome Pues mucha felicidad por estar aquí en Veracruz y en el podio Pues sí, este año ha sido bastante bueno, espero que el próximo sea mucho mejor